Cada vez que haces un commit, Git registra tu nombre y correo. Pero eso no significa que seas tú realmente quien lo hizo. Firmar un commit es como decir, sí, esto lo escribí yo y aquí tienes mi firma digital para comprobarlo. Y plataformas como GitHat lo marcan como verified, dándole más seguridad y credibilidad a tu trabajo. Ideal si colaboras en proyectos open source, trabajas en equipo o simplemente quieres buenas prácticas profesionales. Hoy vamos a hablar de algo que muchos desarrolladores pasan por harto. Vamos a firmar nuestros commits. Lo vamos a hacer con GPG y SSH. De esta manera tus aportes serán verificados, autenticados y profesionales. Así que sin más preámbulos, comencemos. Si queremos firmar nuestros commits usando GPG, necesitamos generar nuestra llave privada y pública. Esto lo tenemos que hacer haciendo uso del comando GPG. Tenemos que tenerlo instalado en nuestro sistema operativo. Una vez que lo tengamos, tenemos que marcar GPG con la opción Full Generate Key. Esto nos va a generar tanto la llave privada como la llave pública. Le damos y lo que nos va a preguntar es con qué algoritmo queremos que se cifren las llaves. Vamos a marcar la primera opción, RSA, y le damos. Bien, ¿con qué longitud? Pues vamos a poner 4096. Vamos a usar un poquito más de VIPs. Esto hará que tarde un poquito más en generarse, pero con la potencia que tienen hoy los ordenadores no va a haber ningún problema. Así que le damos y luego nos va a decir cuál es la validez de estas par de llaves entre sí. Sí, ¿esto por qué se dice? Porque hoy en día podemos perder las llaves, tanto en ordenadores viejos, lo cargamos en un sitio que después no tenemos acceso, y es bueno que caduquen. Podemos marcar perfectamente la opción 0, pero yo voy a marcar que en principio quiero que caduque en un día. ¿Por qué? Porque es una demo para este vídeo. Y ahora me va a decir que si la información es correcta y aquí me va a pedir la información con la que yo quiero generar las llaves. En principio podría ser cualquier información de texto. Yo voy a poner mi nombre y aquí en el correo electrónico es muy importante que sea el mismo que tenemos en Git. ¿Vale? Esto es muy importante. Podríamos poner cualquier cosa, pero como lo vamos a vincular con Git, deberá ser el mismo. Así que tecleamos, comentario, y ahora le damos a la V de que nos lo valide. Nos va a pedir además una contraseña, una frase, para poder utilizar este par de llaves. Las marcamos. Ahí la tenemos introducida. Bien. Y empieza a generarse. Ya la tenemos. Aquí, este es nuestro identificador, este hash. Podemos ver cómo aquí se ha generado las llaves para este usuario y cuándo se ha generado la llave, día, y cuándo va a caducar. Vamos a copiar en principio el identificador porque un poco más adelante lo vamos a necesitar. Bien. Esto, ¿cómo podemos comprobar que las tenemos las llaves generadas? Pues simplemente gpg, list, secret, keys, que las queremos ver en formato largo. Aquí las vemos y aquí vuelve a aparecer la información. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues ahora es justamente cuando vamos a configurar Git. Para eso, comando git, decimos config, quiero una configuración global al usuario y lo que quiero es, en principio, tener una llave sin ningún key con nuestro identificador. Le marcamos por aquí. Este es el ID que he copiado anteriormente. Y lo siguiente, queremos que cada vez que haga un comi, le vamos a pedir epg la firma. Entonces, marcamos true y lo único que nos queda es comprobar. Aquí vemos al fichero. Vemos que tenemos el fichero modificado. Y lo que vamos a hacer es git add, git commit, que nos m, y lo vamos a firmar. Cuando le demos que aparece, me pide la contraseña para poder hacer uso de esta llave. Vale, pues ponemos otro. Le damos y ahí está, firmada. ¿Qué nos quedaría por ver? Vamos a ver que se ha firmado correctamente. Para eso, git log y decimos show firmas. ¿Vale? Le damos y fijaros, aquí aparece que el commit signet ha sido firmado usando gpg. Nos dice la llave, nos dice quién de verdad es. En cambio, el otro que no estaba firmado, no aparece la información de la firma. Con esto podemos saber que se ha firmado correctamente ahora mismo en local. Pero necesitamos también verificar que todo esto funciona correctamente en git add. Para eso, vamos a ir a git add y vamos a cargar la llave pública. Así que vamos para allá. Bueno, pues en git add lo que tenemos que hacer es irnos a settings. Y en settings vamos a encontrar un apartado llamado SSH y llaves de gpg. Cuando le demos, aquí podemos agregar una nueva llave. Bien, ¿y qué llave tenemos que agregar aquí? Tenemos que agregar la llave pública. ¿Cómo la conseguimos? A través de un comando que nos va a extraer la información. Así que vamos al terminar, extraemos y volvemos. ¿Cuál es el comando que me va a permitir obtener la llave pública? Pues muy bien. Pues usando gpg, simplemente ponemos gpg, armor, export y a continuación el identificador de la llave. Le damos y fijaros, gpg public key. Este bloque es el que copiamos completamente. Vamos a copiarlo y nos lo vamos a llevar al panel de GitHub. Vamos. De aquí simplemente tenemos que pegar y el nombre que yo le voy a poner es demo de vídeo. Ahí llegamos la llave. Perfecto. Ya nos aparece aquí. Y ahora vamos a hacer el commit y vamos a ver la traza del repositorio viendo que aparece verificado. Volvemos al terminal y ahora hacemos un git push. Esto lo que va a hacer es subirnos el único ficherito que hemos hecho. Volvemos al repo y vamos a ver cómo aparece verified. Vamos para allá. Bueno, estamos en el repo, nos vamos a la lista de commits y fijaros, el primero no estaba verificado, no aparece nada y en el segundo, si está verificado, podemos hacer clic y nos va a aparecer quién lo ha firmado correctamente, cuándo ha sido verificado e incluso la llave con la que ha sido verificado. Con esto podemos firmar nuestros commits de una manera muy sencilla, es decir, son dos comandos y simplemente ir al panel de GitHub y configurarlo. De esta manera daremos total autenticidad a nuestros commits. Pero no solo esto, también podemos hacerlo a través de SSH y vamos a ver cómo se hace. Al igual que hicimos con GPG, necesitamos generar un par de llaves. Para eso tenemos SSH Keygen. En este caso, en lugar de usar RSA, voy a usar la nueva recomendación que es ED25519, que es lo que nos recomienda Gihad y OpenSSH. Es decir, este es el nuevo estándar porque en principio se consigue la misma seguridad o incluso a veces más que RSA con menor coste computacional. Entonces, a partir de ahora, es recomendable usar este cifrado en lugar de usar el cifrado de RSA. Bien, ¿qué me quedaría? Crearlo. Y aquí voy a poner que quiero el correo con el que estoy trabajando en Gihad. ¿Ya estamos? Creamos la llave. Nos va a decir dónde la vamos a crear. Le decimos que sí, que no hay problema que la crea ahí. No queremos en principio contraseña. Y ya la tenemos generada. ¿Qué sería lo siguiente que tenemos que hacer? Pues, mucho más fácil. Simplemente vamos a ir a componer la llave pública a Gihad. Para eso necesitamos verla. ¿Dónde va a estar? Pues, va a estar en nuestro directorio, home, es decir, en el home del usuario, .sh, y como la hemos llamado, id, ed25519. Fijaros que aquí vamos a tener dos. La privada, que no tiene ninguna extensión. Y la pública, que es .pub. Pues, es la pública, la que tenemos que situar en Gihad. Vamos. Y ahí la vemos. Pues, esta, vamos a copiarla. Nos la vamos a llevar a Gihad. ¿Dónde nos situamos? Pues, de nuevo, en el panel de Settings. Fijaros que volvemos de nuevo a la parte de SSH y llaves de GPG. Y voy a agregar una nueva llave SSH. La pego, pongo demo de vídeo, la agrego y ya la tengo configurada en Gihad. Ahora voy a configurar mi repo de Git para que se usen las llaves para firmar. Bueno, pues vamos a configurar Git para que firmes con la llave que acabamos de generar usando SSH. Para eso, git config, global, y lo siguiente que hacemos es epg.format.ssh. Siguiente, tenemos que decir con qué llave vamos a firmar. Así que git config, global, user, punto, sinning key. Y aquí tenemos que poner dónde está la llave para firmar. Que va a estar en el home, en .ssh, id, ed, 25519, po. ¿Qué nos quedaría? Pues, que aunque ya lo hemos hecho, por si solo estáis viendo esta parte del vídeo, tenemos que marcar que queremos que siempre que se haga un commit haya una firma GPG. Sin true. Vale, pues lo que nos quedaría, hacer un cambio. Y vamos a comprobar. Guardamos. Git add, git commit, menos m, y este va a ser firmado usando SSH. Vamos, y ahí vemos. ¿Cómo podemos comprobar que está firmado? Pues igual que hacíamos antes, con git log, y lo que vamos a hacer es show big nature. Vamos a revisar. Y fijaros qué sorpresa. No firmado. ¿Qué está pasando? Aquí nos dice, oye, que te falta el fichero de firmas. Esto es un error común de configuración. ¿Qué necesitamos hacer? Vamos a crear el fichero donde va a poder git comprobar las firmas y lo vamos a configurar. Con lo cual, no os asustéis que esto es normal que nos haya salido. Así que salimos por aquí y lo que vamos a hacer es crearnos este fichero. ¿Dónde deberíamos crearnos el fichero? Pues vamos allá. Vamos a crearnos en nuestro home, en el home de nuestro usuario, .config, git. Y vamos a crear aquí un fichero que simplemente será .config, será git, las firmas o los firmantes que están permitidos. Bueno, pues lo primero que tenemos que poner es el correo, el mismo que tenemos tanto en GitHub como en la llave SSH. A continuación tenemos que poner el tipo de cifrado, SSH-ED25519 y la llave pública que la tengo guardada. Con esto guardamos y ahora vamos a echar un vistazo de nuevo al git lot, show, y vamos a ver qué sucede. Ahí está, mira, git firma para el usuario con esta llave y está firmado totalmente válido. Entonces, ¿qué quedaría? Pues hacer el git post, subirlo de nuevo y que se pueda verificar en GitHub que la llave es correcta, exactamente igual que ya hicimos cuando lo hemos hecho con gpg. Así que hasta aquí suficiente para aprender a firmar tanto usando gpg como SSH. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!